hola mis amores cómo estáis vamos con la reseña de un perfume muy especial fijaros lo que tengo aquí tenemos de que es de de 500 habana de la perfumería such el camacho es un eau de parfum para mujer aquí lo tenemos ahora vemos el frasco pero antes de nada quiero que veamos este cofre presentación porque es un perfume dedicatoria homenaje veréis aquí atrás me vais a permitir que os lea está tanto en español como en inglés nos cuenta la habana con todo amor le rendimos homenaje a este 500 aniversario amor que se siente en sus calles amor en el contacto con la calidez de sus habitantes sinónimo de cultura historia y música pasión pasión por el malecón que como un inmenso balcón nos asoma al majestuoso mar que ha sido inspiración de hermosas canciones y poemas 500 aniversario de la fundación de la villa de san cristóbal de la habana este es el perfume que está creado con este propósito de conmemorar vamos a abrirlo el perfume el cofre aquí lo tenemos aquí en en esta parte de aquí también nos cuenta sobre la giraldilla porque si veis lo que es el perfume tiene el frasco y lo que es el tapón ahora lo veremos bien con una escultura de la giraldilla que nos cuentan también en español y en inglés nos dice una historia de amor concebida en uno de los es a ver en uno de los símbolos más antiguos y representativos de la habana una gran pasión de isabel por su esposo hernando quien partió un día hacia la florida y se mantuvo durante días horas enteras a lola en lo alto del castillo esperando que alguna nave trajera de regreso a su amor a su esposo que nunca volvió esta leyenda inspiró al escultor de la giraldilla a ejecutar esta hermosa veleta que durante años ha permanecido en la parte más alta del castillo de la real fortaleza qué bonito porque aquí nos cuentan también la historia de la giraldilla para quien no la supiera y este es el perfume de su chel camacho perfumería que llega desde cuba y tenemos este precioso perfume en el que como decía el tapón fijaros bien es parte de la giraldilla bueno voy a ponerme un poquito en el papel para refrescarlo un poquito ese recuerdo de aromas y os leo las notas este perfume es un chipre floral con notas de salida de bergamota mandarina bayas rojas ron y especias notas de corazón gardenia jazmín y rosa turca y notas de fondo merengue cachemir y sándalo bueno o de parfum en principio pensado para mujer pero yo os diría que es muy unisex sobre todo por esos toques licorosos de ron que componen este perfume o de parfum que puede durar entre 7 8 horas con una intensidad alta veréis este perfume por supuesto en su salida sale un poquito más fresco pero desde luego lo que es un ron especiado y lleno de matices frescos es lo primero que nos vamos a encontrar prácticamente es como si de inicio estuvieras en cuba tomándote un cóctel de ron con unas rodajitas de limón de naranja y especias ese es desde luego el carácter de este perfume cuando va secando y pasando el tiempo esas primeras notas cítricas que nos encontrábamos al inicio de la bergamota de la naranja irán dando paso dejando paso a que las notas de las flores que contienen de matices a ese toque de ron de este perfume y luego lógicamente el fondo de este perfume el final va a morir en un tono licoroso y amaderado de cachemir y sándalo es un perfume que es desde luego sabor esto es sabor es vida porque de inicio desde el inicio ya puedes sentir ese toque licoroso creo que para aquellas personas que les gustan ese matiz en los perfumes de notas licorosas es un perfume muy interesante y prácticamente lo que es un ron especiado lo vas a sentir en todo el perfume con distintos matices en las distintas fases del perfume creo que es un perfume muy interesante sí que creo que es un perfume muy unisex porque lo que es esa base base central de ron hace que sea un perfume que va a ser atractivo tanto para ellos como para ellas sí es cierto que puede tener matices que no le va a gustar a todo el mundo los tonos cítricos están equilibrados lo que sí es importante es esa nota de ron que yo aconsejaría tener en cuenta antes de comprarlo puesto que igual que a un hombre le puede gustar mucho a una mujer puede que no le guste nada también teniendo en cuenta ese fondo del perfume del cashmere y el sándalo que le dan una parte ligeramente amaderada a la parte final del ron que puede que algunas mujeres no sientan que es del todo femenino para ellas yo creo que es ponerle un punto elegante a la noche esa parte amaderada de ron que te viste es guapa para salir a tomar las copas es un perfume muy interesante muy divertido que desde luego viene cargado con intención cubana de transmitirnos esos aromas esas pasiones y creo sin duda que en este perfume las transmite amigos dice que tenemos muchos seguidores de américa latina conocíais este perfume me encantaría que me contara y si lo habéis probado si lo conocéis si conocéis otros perfumes de la casa chuchel camacho que nos contéis un poquito sobre ellos para que así sigamos descubriendo espero que este vídeo te haya gustado te ha entretenido te haya sido un poquito de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós